...esto es compost, abono natural vegetal... ...y el dispositivo que ven, una nariz electrónica... ...este científico, Rafael López, lo utiliza para saber... ...si el compost es apto o no para ser aplicado en un cultivo... ...de qué forma, a través del olor... ...va a diferenciar entre un olor... ...que indica que el compost es maduro o que no lo es... ...es una cuestión importante... ...pues un abono inmaduro puede llevar semillas de otras plantas... ...e incluso ser tóxico para el cultivo. Todo ese tipo de cuestiones, toxicidad y presencia de semillas... ...y presencia de patógenos, lo elimina o garantiza... ...que un producto haya experimentado un compostaje... ...suficientemente largo y que esté maduro... ...al final de ese proceso. La nariz electrónica transforma el olor en datos matemáticos... ...que retratan los procesos químicos y biológicos... ...que se dan en la muestra... ...evitando el margen de error. Se trata del resultado de la investigación de estos científicos... ...del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla... ...dependiente del CSIC... ...desarrollada en colaboración con la Universidad de Huelva... ...donde podría utilizarse el dispositivo en el futuro. Las plantas de compostaje, por ejemplo... ...una planta de compostaje o una planta de valorización de residuos. Lo que han hecho estos investigadores es adaptar la nariz electrónica... ...utilizada antes en el sector alimentario y el cosmético a este campo... ...método rápido y eficaz para saber si el compost que se va a empaquitar... ...está en condiciones. Por cierto, ¿lo está la muestra? Con un grado de madurez suficiente como para indicar... ...que el producto no va a ser tóxico al utilizarlo. Apto, por tanto, para abonar, por ejemplo, estas fresas.